La reforma energética Los legisladores del PRI y del PAN Traicionaron a México Reformando el artículo 25, el artículo 27, el artículo 26 de la Constitución Para entregar el petróleo a las empresas extranjeras Son traidores a la patria Yo voy a saludar ahorita al senador Porque sí, pero políticamente Ellos son traidores Yo voy a saludar ahorita al senador 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 Yo voy a saludar ahorita al senador